Madrecita del alma querida, de mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Tu cariño es la flor, no te importe el color. Tu cariño es la flor, no te importe el color, no te importe el color, no te importe el color. Correcto. Así que, Jenny, bienvenida, esta es tu casa. Y hay que decir también, Jenny, hay que decir también que es hermana de un hermano muy querido de nosotros, ese apellido lo adelanta. No, 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 por ahí ha pasado la familia Cranwinkel, papá, que es una eminencia de señor, una adoración, y que es nuestro, ¿verdad? Así es. Así por Cranwinkel es, tenemos Cranwinkel de todo un poquito. Qué bueno, bienvenida Jenny, Academia de Padres, y bueno, celebración del Día de las Madres, con una madre especial, verdad, una madre especial, y gracias por aceptar nuestra invitación. Claro que sí, cómo no, un placer para mí también. Perfecto. Sí, Denise. Sí, bueno, sería bueno, Jenny, que nos presentaras un poquito tu familia, con tus hijos, cómo se llaman, más o menos qué edades. Vamos a ver, hay un problemita técnico, señales. Iniciar, hay un poquito, con la tarea de, de... Tuvimos un poquitito de interrupción, pero es normal, en este programa, sí, grabado desde la casa. Así que, retomamos la pregunta ahí, Denise, por favor. Sí, yo... Pues, que Jenny te comentaba que nos gustaría que nos presentaras tu familia, cuántos hijos tienes, quiénes son, qué edad comprenden, y nos contar ese inicio de esa tarea tan dulce, pero no podemos mentir, a veces tan difícil de ser madre, ¿eh? Cuéntanos un poquito. Tan difícil, no, difícil todos los días. Es una batalla diaria. Bueno, pues, te contaré que yo soy la tercera de nueve hijos de don Wilfredo y doña Ninoska. Al ser una de las mayores, pues, me tocó también cooperar con esa crianza de mis hermanos, porque éramos muchos, y había muchos pequeños, y mis padres, entre trabajar y la evangelización, pues, me tocó también cooperar en la educación de mis hermanos. Yo terminé muy joven en la escuela, yo salí del bachillerato, estudié en el oratorio en María Auxiliadora, soy salesiana, pura salesiana, y salí del bachillerato con 15 años, señores, y con 15 años, pues, yo siempre había tenido inclinación hacia la salud, hacia la medicina, y como salí muy tempranito, pues, hice unos meses de voluntario en un dispensario, y después dije, bueno, pues sí, me gusta esto, siento que tengo madera para este tipo de trabajo, y nada, entré a la universidad con 15 años, ya ustedes se imaginan, toda una niña, Aintec, Instituto Tecnológico Santo Domingo, todo el mundo me miraba, ay, pero yo no sabía que en la universidad entraban niños, porque yo era señor y una niña, entonces, entre mi niñez, un poco con responsabilidad con mis hermanos, entrar temprano a la universidad, también responsabilidad, recuerdo que mi papá, no sé por qué conmigo tuvo una distinción especial de hacerme saber manejar el tiempo, mientras mis hermanos estudiaban en la mañana, yo estudiaba en la tarde, yo tenía que preparar la comida, tener todo listo para cuando mis hermanos llegaran, y que me diera tiempo a hacer mis tareas, y que me diera tiempo a irme a la escuela, yo le decía, papi, pero que no me da tiempo, y él me decía, bueno, yo no sé, pero usted tiene que darle tiempo, mire, a ver, usted tiene que hacer todo y que le dé tiempo, y yo eso se lo agradezco a mi papá, oye, que sí me ayudó, pero para toda la vida, el tiempo tiene que alcanzar uno para todo, ¿Cómo? Ha hecho gestión de su hogar desde pequeña, desde joven, ¿no? Sí, sí, desde muy jovencita, nada, entonces, terminé temprano la universidad, ustedes saben que uno hace un año de pasantía, me fui al interior, hice mi pasantía, conocí al que fue mi esposo, nos casamos, y nada, ahí empezó a formarse nuestra familia, la primera que nace es Gabriela, me pongo muy enfermita, se me sube muchísimo la presión, me dio una preeclampsia terrible, tengo una bebé muy chiquitita y madura, de 30 semanas, y ahí comienza mi trabajo de madre, ¡Ay, señores, qué difícil lo prematuro! ¡Ay, las mujeres no saben a veces lo que tener un prematuro! Y mi hija no era prematura, era antes de prematura, o sea, tenía 30 semanas. ¡30 semanas! Sí, no llegaba ni a 7 meses. Y ya ustedes saben, ahí aprendí yo a ser mamá canguro, ahí aprendí a ponerme mi muchachita por aquí, entre las ropas, pegadita del cuerpo mío, nadie entrar a esa habitación, con ella yo me gradué de madre, porque fue una lucha, miren, de las dos, ella fue una campeona, duró pocos días ingresadas, y ahí viene la primera, el segundo, pues... Yo imagino que hoy día es una muchacha activa... Un mujerón, igual que yo, un terremoto, un ciclón. Ella, después vino un varón, dos años después, también con un poquito de dificultad, no tanto con la presión, sino ya un tema de cicatrización, también prematuro, pero ya tenía un poquito de experiencia con la otra bebé. Y así, progresivamente, pues, con el paso de más o menos 10 años, concebimos 5 hijos, que son Gabriela, que ahora tiene 23 años, Pablo, que va a cumplir 21, después viene Rosalía, que tiene 19, después le sigue Javier, que tiene 17, y el más pequeño es Alonso, que tiene 12 años. Todos prematuros, todos con cesárea. En ese tiempo yo preferí no dedicarme a la profesión, sino que me quedé en la casa, atender a los niños. Y así, algunas pocas actividades, a veces me llamaban de allá de la parroquia, a Mario Siliador, a cubrir algún que otro doctor que faltaba. Y así yo iba alguna y hacía algunas cosas, pero básicamente esos años se los dediqué a los niños, al crecimiento y de verdad que vale la pena los primeros años de vida, uno, educar a sus hijos, que es una lástima que hoy en día los niños se están educando con otras personas, que no es papá o mamá. Por la necesidad de salir al trabajo y eso. Pero miren, los primeros años de vida son vitales. Ahí es donde el niño aprende a amar, a tener disciplina, a tener respeto. Eso se lo enseña a uno en la casa y no en la escuela. Totalmente, totalmente. Jenny, cuéntanos, madre, cinco niños que ha tenido que educar. ¿Qué trae Jenny a su característica de madre, de su madre, de la doña? ¿Qué tú aprendiste de ella que te ha servido para tus tareas de ser madre? Bueno, lo primero fue eso, de doña Ninoska, mi mamá, yo vi que ella también dejó de trabajar en su momento para cuidarnos a nosotros, aunque yo le ayudaba bastante, pero mami ya llegó un punto que no trabajaba. Mi mamá incluso era maestra ahí en el oratorio de María Isoladora y mi mamá dejó el trabajo para estar con nosotros en la casa. ¿Un punto con doña Aura? ¿Con la profe Aura? Y el profe Tomás y toda esa gente, sí. Entonces, nada, de mi mamá yo aprendí mucho lo que era el cariño hacia los hijos, amar la maternidad, a no tener miedo de tener un nuevo embarazo. Esa cosa lo aprendí full de mami. Y, ¿qué te digo? Con el pasar de los años, pues yo empecé ya, a medida que los niños crecieron un poquito, pues a dedicarme un poco más a mi carrera. Como iba así de llamada, se dio la oportunidad de conseguir un nombramiento. Y ahí conseguí mi nombramiento. Y aún después que me nombraron, tuve el niño más pequeño, con un año. Cuando tenía un año, sí, un año, bueno, el que era mi esposo decidió tomar otros rumbos en la vida y se fue del país. Y ahí ya me quedo, pues yo sola con mi familia. Y ahí vinieron unos años y ya usted se imaginará. Bueno. Nada fácil. Sí, seguro. Nada fácil. Donde ahí tuve que poner en práctica todo lo que aprendí de mi mamá, todo lo que aprendí de mi papá. Y todo lo que aprendí del día a día. Fue difícil porque ser médico es una responsabilidad importante. En atención primaria nosotros atendemos todo tipo de pacientes. O sea, llevamos programas de pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, embarazadas, niños sanos, que se vacunan. Todo ese tipo de cosas y la responsabilidad es nuestra. O sea, nosotros no tenemos a qué llamar. O sea, no como en una emergencia que llega un paciente con una fiebre, usted le baja la fiebre y llama al pediatra. Nosotros no. Nosotros es la responsabilidad nuestra de sacar a ese paciente adelante y de que no se enferme para que no regrese enfermo dentro de tres semanas. Que entienda todo eso. Entonces, imagínese la responsabilidad con los niños pequeños, solas, trabajar, tener que ser la proveedora, la que le diera también ese apoyo emocional que yo misma necesité en un tiempo. Claro. Fueron unos años bien difíciles donde nosotros nos unimos bastante. También gracias a las enseñanzas que hemos recibido de nuestra iglesia católica, claro está. De saber que tenemos un padre que no nos abandona, aunque pasamos muchas necesidades, claro está. Pero pudimos concentrarnos en la educación. Me sirvió mucho lo que yo aprendí de cooperar con mis hermanos. Entonces, eso mismo le enseñé yo a mis hijos que había que cooperar, que esto es un barco. Si se hunde uno, se pierde parte de la tripulación y todos tenemos problemas. Entonces, era el momento de nosotros unirnos más todavía y comenzar ese proceso de apoyarnos. Y gracias a Dios, mis hijos son, mire, excelentes. El mejor regalo que la vida me ha dado. Bendito, bendito sea Dios. Qué lindo. Y qué bueno que tocas esa parte de tu trabajo, ¿no? Vamos a ver a esta madre, esta Jenny, que también tiene responsabilidades, como bien dices, con tus otros hijos, que en este caso serían tus pacientes. Entonces, estamos en medio de una crisis sanitaria y hay que hacer frente, ¿no? Porque al final, como bien dices, hay que trabajar, hay que proveer, porque tienes unas responsabilidades de tus cinco hijos, de ti misma. ¿Cómo te enfrentas a esta crisis? ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Sientes miedo de regresar a casa, de tal vez no cuidarte de manera adecuada y aún así tener valor de estar en casa y también salir todas las mañanas a trabajar? Mira, lo primero es que yo, la vida y Dios me enseñó que el destino cambia tan rápido, en un segundo. O sea, tú vas llevando la vida de una manera y en un pestañeo de ojo te cambia 360 grados. Entonces, he aprendido a vivir el día, el día a día, ¿qué tenemos para hoy? Y me voy haciendo unos planes a corto plazo, algunos a largo plazo, pero la mayoría a corto plazo para poder organizarnos. Tratamos de organizar la semana. Por ejemplo, en la casa todas nuestras actividades están distribuidas con un cronograma de actividades. A fulano le toca fregar tal día, la basura, el perro. Tratar de tener en la casa todo organizado por semana. La comida por semana, los fines de semana, separar la carne por día, que solamente tengamos que tomar lo que corresponde para el día. Y así tratamos de armar la semana. Cuando estaban más pequeños, por ejemplo, yo lo que hacía era que la merienda la preparaba por semana también. Yo tengo cinco hijos, ya ustedes saben, yo preparaba 25 frasquitos de jugo. Lo entraba en el freezer de tal manera, porque de lunes a viernes era imposible. Claro. Yo salía temprano, ellos se iban por su lado, yo por el mío. Y ahora tenemos COVID, pero, por ejemplo, yo llevo programas de tuberculosis. Y para mí, estar hoy ante la pandemia de COVID no me impresiona tanto. Porque yo tengo muchos años llevando programas de tuberculosis. Y antes tenía muchos pacientes. Y gracias al trabajo que hemos realizado en la parroquia, pues, ahora mismo no tenemos ningún caso. Tenemos cero casos en nuestra zona de influencia, gracias a ti. Pero para mí no ha sido una sorpresa trabajar con COVID, porque es básicamente similar. El contagio es por la vía aérea. Y, pues, claro, aquí hay que preparar un protocolo. Preparamos nuestro protocolo. ¿Qué íbamos a hacer cuando yo saliera? Definitivamente, como yo soy la que tengo que salir a trabajar, pues, yo también ya quedé asignada a hacer las compras y a ser solamente yo la que saliera de casa y ellos quedarse. Entonces, así tenemos nuestro protocolo. Cuando yo llego de la casa, yo tengo un antibacterial. Antes compraba el Aysol cuando había. Ya no aparece el Aysol, pero hay otras marcas locales, como la marca del Nacional. No sé si hay otros que también están haciendo. Entonces, rociamos los zapatos, dejamos los zapatos fuera. Me higienizo las manos y los brazos con el gel de alcohol. Inmediatamente todas las ropas para la lavadora. Y yo a darles un baño de pie a cabeza. Esa es la cocina de cuando yo vengo del trabajo. Pero también en el trabajo me toca otro protocolo. Porque cuando llego tengo que desinfectar el escritorio, la silla, todo. Entra el primer paciente, forrarme. Yo, ya usted sabe, ponerme el traje, mascarilla, guantes, todo. Y entra un paciente, entonces no se tarda. Uno quiere hacer la consulta ágil, pero realmente uno está un poco torpe con tantos equipos de protección personal. Es difícil. Entonces, ¿cómo yo le abro la boca? Tengo que quítese la mascarilla, abra la boca. Entonces ya, le abrí la boca, ir a lavarme la mano. Antes de porque ahí mismo, lavarme la mano, volver a desinfectar. O sea, que es traumático ahora mismo hacer la consulta. Porque usted no sabe quién está contagiado. Entonces, mi trabajo, como yo soy de las personas que no entro dentro del rango de que soy mayor de 60 años, diabético, hipertenso, pues a mí me toca un poco de todo. Claro. Me toca a veces en el consultorio, tres días por semana. Y otros días, si, por ejemplo, hacen operativos, ustedes han visto que hay unas onzas, ¿verdad? Que la prepararon, la habilitaron para hacer pruebas rápidas. Sí. Pues también me ha tocado dar soporte en este tipo de actividades. Y ahí hay personas positivas que han salido positivas y hay que darle el seguimiento, hay que orientarlo, mandarle a hacer la otra prueba. O sea, hemos estado en la línea de fuego. En la línea de fuego totalmente, señor. Ustedes han visto esta madre, bueno, que ha tenido que vencer adversidades de una y mil formas. Y le hemos visto salir adelante. Justo de ello, toda esta realidad que te ha tocado vivir, ¿cómo tú defines ser madre, Jenny? ¿Qué es para ti ser madre hoy día ante esta realidad que vives? Como te dije, ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque tú llevar esa personita dentro de ti, te crea un vínculo tan grande con ellos. Y luego verlos crecer. Y crecen rapidísimo. O sea, para mí, mis hijos, yo digo, pero Dios santo, no me dejaron ni disfrutarlos. ¿Y qué pasó que están tan grandes y ya? Se ponen grandes rapidísimo. O sea, uno tiene que aprovechar cada momento de ellos cuando empiezan a hablar, cuando se sonríen, cuando comienzan a caminar. Eso no tiene, no sé, eso no tiene descripción. O sea, hay que sentirlo. Claro. Como madre. Y luego ver sus progresos. También sufrir con ellos cuando se equivocan, cuando no les va bien, cuando tienen problemas emocionales. Enseñarlos a crecer. Crecer es difícil. La gente que tiene niños pequeños creen que eso es lo último. Y eso es lo más fácil. Cuando están chiquitos, eso es lo más fácil. Atención, Denise y Amelia. Señores, pero es que un muchachito chiquito, usted le da comida, lo pone a jugar, lo baña, le pone un pan, pero un biberón de leche. Y ya, eso es todo. Pero después que estos muchachos comienzan a crecer y viene la adolescencia. Es maravilloso. Mire, a mí lo que más me cuesta es saber que mis hijos salen por esa puerta a coger metro, a coger onza, a coger guagua, que van para la universidad, que van para la escuela, que van para el trabajo. Y usted nada más lo ve que se van y no sabe si vuelven, si lo atracan. Ay, eso es terrible. Y sobre todo cuando comienzan a salir la primera vez, que van solos, usted tiene que enseñarlos, mire, este es la ruta. Y usted lo lleva la primera vez. Y esa primera vez que van solos, no quisiera morirse. Me dice, ay, bien, de alta gracia. Yo lo voy a llevar, pero no se puede. Claro, claro, claro. Gracias a Dios. Porque déjeme decirle que yo me pongo siempre a decirle que, Dios mío, y si esto ahora es chiquita, cuando sea grande, yo no sé lo que voy a hacer. Y usted me está aclarando el camino. Va a ser más difícil todavía. Es más difícil. O sea, los niños crecen y los problemas también. Porque a medida que ellos crecen, tienen otras necesidades. Un niño pequeño, usted le pone cualquier cosa, cualquier ropa, y no tiene que ver, pero ya cuando comienzan a crecer, mami, a mí no me gusta eso. Y yo no me quiero poner lo otro. Y yo quiero un ocombre, oye, un ocombre, que vale entre mil y cuatro mil, y tú con cien pesos en los bolsillos. ¿Tú me entiendes? Y ellos comienzan a extinguir los malos caminos. Mira, de verdad, yo le agradezco a mi carrera, en parte, ser la madre que soy, porque trabajar, yo trabajo allá mismo, como le dije, en el Oratorio María Auxiliadora, hay un dispensario, una parroquia. Sí. Y estoy ahí por salud pública. Y las cosas que yo veo, o sea, las realidades en las familias de nuestros barrios, ya ustedes saben, Guadalajara, Guachupita, 27 de Febrero, el Caliche, por ahí hay mucha pobreza emocional y física, muchas carencias. Y es difícil uno ver cómo esos muchachos crecen con esa falta de amor, con esa falta de educación, con esa falta de atención. Y a mí me toca trabajar con los muchachos, entonces le agradezco a mi carrera, a mi experiencia, el trato que yo tengo con mis hijos, porque yo soy su mamá, y el respeto tienen que mantenerlo. Claro. A mí y hacia su papá también, aunque no viven con él, su papá tienen que respetar. Claro, claro. Huelos, respeto para el adulto. Ahora bien, el respeto es una cosa, tú tienes que respetarme, porque yo soy tu madre y tú vives en mi casa, esta casa es mía. Claro. Mientras tú vives bajo mi techo, las normas las pongo yo, pero ya llega una edad que hay que negociar, que hay que sentarse con ellos y hablar de tú a tú, señores. Ay, señores, yo se los recomiendo. A mí me ha ido muy bien en ese sentido. Yo hablo con mis hijos de todo. De todo es de todo. Sí, perdona, Jenny. Llegamos así a la parte final, vamos llegando a la parte final. Y el Zoom lo vamos trabajando también así para que el tiempo nos permita. Todo esto te ha puesto como una madre con una fuerte experiencia. Y quisiéramos que desde tu experiencia pueda darle un consejo a esas madres que ven sus días con tantas dificultades, con tantas realidades distintas que atender. Quisiéramos que tú, desde tu ser madre, hable a esas madres que están viéndote en esta jornada. Mira, lo primero es eso, la cercanía a sus hijos. Yo sé que es difícil, que hay que trabajar, que hay que proveer, que suplir las necesidades físicas es muy importante. Pero en ese suplir las necesidades físicas, los perdemos a ellos, perdemos a los hijos. Es necesario cada vez más el diálogo, que hablemos. Mira, si ellos no te preguntan, pregúntale tú a ellos. ¿Quién es que te gusta? ¿Cuál es el muchachito más bonito? ¿Ya te dieron tu primer besito? Comienza, pon el tema, porque el mundo te los roba, el mundo, el chateo, la música. Cuando tú vienes a ver, ya te crecieron y tú no sabes nada de tu hijo. Entonces, hay tiempo para todo. Hay tiempo y tenemos que sacar tiempo para ellos. Es mejor, señora, ganar un poco menos de dinero y ser un poquito más pobre, invertir en ellos, porque después ellos crecen. Mira, ya en mis hijos hay dos de ellos que trabajan. Hay uno que es bailarín clásico, que incluso le va muy bien, viaja fuera del país. La hembra también es bailarina, está estudiando publicidad, trabaja en el St. George. Ya es tiempo para mí otra vez. Y ahora yo tengo un tiempito más para dedicarme a mi carrera, por eso hice una especialidad. Pero cuando los niños están pequeños, señores, dedíquenle un tiempito. Y cuando van creciendo esa adolescencia, vamos a dialogar, vamos a darle cariño, pero vamos a dialogar también y vamos a enseñar lo que es respeto y disciplina. Eso es muy importante, que una cosa no tiene que ver con la otra. Usted puede dar mucho cariño y también enseñar lo que es respeto. Eso para mí son claros y básicos. El respeto, el diálogo y el amor en la familia. No importa cómo sea su familia, no importa que papá no esté, que mamá no esté, que sea con el tío, con la abuela. Lo ideal es tener papá y mamá, claro, pero a veces la vida nos pone otro destino. Pero ese núcleo familiar que usted tiene, trabaje. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo definitivamente y es una garantía hacerlo. Así es. Muchas gracias, Jenny. Jenny, de verdad que nos has venido a instruir con tus palabras. O sea, tienes todo material para poder hablar y enseñarnos de cómo ejercer con amor, pero también con firmeza la educación de nuestros hijos nuevamente. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Yo soy mejor médico porque soy madre. Porque hay muchas cosas, hay muchas cosas que yo le digo a mi paciente, mira, yo te voy a decir algo, te lo voy a decir como madre, no como médico. Así mismo, así mismo. Bueno, eso es. Señores, han visto que el testimonio de madre hemos tenido hoy. Qué bueno, te felicitamos, Jenny. Sigue adelante, agarrada de María, agarrada de nuestro Padre Celestial. Muy importante. Que seguro va a encontrar, o ya ha encontrado en todo este tiempo, y lo va a seguir haciendo ese camino para seguir venciendo las adversidades. Así que gracias por tu testimonio. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Y bueno, celebrar la vida y celebrar la madre. Qué mejor hacerlo que con esta gran madre que tenemos de frente. Gracias, Jenny, por tu testimonio. Así es. Ah, bien, nos despedimos de Jenny, pero todavía no termina nuestro programa. Queda más, tenemos otro invitado, tenemos tecnología, tenemos mucho para ustedes. Así que no se muevan, que todavía queda Academia de Padre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!